En el corazón del desierto australiano, la población Anangú está de celebración. Este 25 de octubre se cerraron las puertas de la roca Uluru a los turistas. El famoso paraje natural también se conoce como Ayers Rock y es uno de los principales atractivos turísticos del país. Sin embargo, también es el epicentro de la cultura y las tradiciones de los indígenas de Anangú. Cuando gente no indígena viene aquí no pueden percibirlo. Para ellos solo es una gran roca llamada Uluru. Pero para nosotros representa nuestra manera de entender la vida, la creación de la historia de nuestros ancestros, incluso los mismos ancestros que aún están ahí. Los de Anangú piden aplicar esta restricción desde hace 35 años. Por eso, para ellos significa una victoria lograr el control de Uluru tras años de lucha para recuperar los territorios que les pertenecían tradicionalmente. Significa mucho para ellos que la gente deje de escalar este monumento sagrado, Uluru. Y sobre todo es muy importante que los Anangú, la población indígena local, fueran capaces de tomar esta decisión y lograr aprobarlo en el Consejo del Parque. Los turistas se concentraron en la entrada de la montaña esperando la última oportunidad para escalarla. Algunos lo consiguieron, a pesar de que es una excursión peligrosa. Tras el cierre, los visitantes aún podrán visitar el parque natural que rodea la roca. A partir de ahora, lo harán sin pisar sobre el monumento de la cultura indígena.